Las mejores recomendaciones Los mejores lugares Calendario de cantinas 20 aniversario Hola, mi nombre es Aldo Reyes y estamos en el Cocktail Bar Lechanoc. El día de hoy les vamos a preparar una receta de un clásico moderno que es el Aviation. Vamos a ocupar una coctelera y vamos a ocupar 45 ml de ginebra, vamos a ocupar 30 ml de licor de violetas, el jugo de un limón fresco. Con esto lo que queremos es potenciar la acidez y para nivelar lo que vamos a agregar es un poco de azúcar simple. Una vez que lo tenemos listo lo que vamos a hacer es llenar de hielo para pasar a enfriar. Una vez que lo tenemos listo, bien frío, vamos a ocupar alguna copa previamente fría. Con la ayuda de un colador simple y un colador fino serviremos el trago. Para terminar vamos a ocupar una flor para darle el detalle. Calendario de cantinas 20 aniversario 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 Gracias por ver el video